Doña María la Panadera Doña María la Panadera no es una María más ni una María cualquiera Es Doña María la Panadera Doña María la Panadera no es una María más ni una María cualquiera Es Doña María la Panadera La primera luz del día ya le encuentra su labor con un silbido bajito y de la mano de Dios es su viejo compañero desde el alba a la oración y lo lleva prendidito cerquita del corazón seguro se irá con ella cuando ella nos diga adiós Doña María la Panadera no es una María más y una María cualquiera Es Doña María la Panadera Doña María la Panadera no es una María más y una María cualquiera es Doña María la Panadera Con la claridad del alba ella empieza a trabajar tiene más de ochenta años y amasa su propio pan Si usted quiere conocerla vive en su pueblo natal en recreo de las calletas departamento La Paz provincia de Catamarca cruzando el viejo sal Doña María la Panadera Doña María la Panadera no es una María más ni una María cualquiera Es Doña María la Panadera Doña María la Panadera no es una María más, ni una María cualquiera Es Doña María la Panadera, es Doña María la Panadera Es Doña María la Panadera